Muy buenas a todas y todos. Este es un vídeo personal que quería hacer antes de la operación. Esta mañana ya he puesto un vídeo de Valencia, de la calle San Vicente Mártir. Y este es un vídeo personal que se publica a las 15 y 12. Como siempre, los vídeos que se publican al mediodía son a las 15 y 12. Me gusta el 15, ya está. Durante este vídeo descubriréis por qué. Bueno, o no lo descubriréis, no lo sé. Pero quería hacer un vídeo antes de la operación porque la verdad es que estoy teniendo pesadillas con la operación. La verdad es que no lo estoy pasando bien. El 30 de agosto tengo el preoperatorio, pinchazos, bla bla bla, y si todo va bien, el 7 de septiembre la operación. Y la verdad es que no lo estoy pasando bien. Agradezco enormemente el apoyo de Maribel, de Emilio, de King Hockey, de Laura, por supuesto, de todos los que... Víctor, Dami, de todos los que se están preocupando un poco. Estoy muy preocupado. Repito, es una operación relativamente sencilla, pero compleja por el estado de mi pierna. Es de varices y esto, ya digo, tal. Total, que son las 10 de la noche, las 10 y 8 minutos de la noche, antes de empezar el directo de Juno, pues se habla un poco con mi chica que está de vacaciones y está en un pueblo del interior, en el pueblo de sus padres. Y bueno, pues como estoy toda esta semana solo, y no sé si será normal o no será normal, o soy un poco hipocondríaco, no lo sé. Pero, y tienes tan cerquita al quirófano, piensas en cosas malas y negativas, y yo no soy así. Yo quiero pensar siempre en positivo, quiero pensar siempre en positivo. Y quiero pensar que todo va a ir bien, pero no depende de mí. Como, por ejemplo, el proceso de adelgazar, que dependía de mí, de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi constancia. De seguir los consejos de Irene, que también se está preocupando y mucho. Aunque no le haga caso, un día dio la pierna como la tenía por la mañana y me dijo, no andes demasiado, boom, Javi, ese día 27.000 pasos. Es mi droga al andar, que se le va a hacer. Soy así, además a un buen ritmo. Ese día lo hice más lento porque la pierna tenía mala pinta. Pues, por esa soledad, ¿no? A ella le he dicho que disfrute. Ella es una chavala joven. Bueno, joven. Para mí sí. Yo voy a cumplir 47 en octubre y ella cumplirá a final de año 40. Y la conozco desde que somos pequeños, los dos. Por temas personales y familiares la conozco desde que somos pequeños. Estuve prácticamente a ella desde el día que nació. Prácticamente. Y la verdad es que no somos una pareja al uso. No somos una pareja al uso, la verdad. Cada uno hace su vida, cada uno en su casa. Nos vemos cuando nos vemos. A veces un ratito, a veces más, a veces menos. Y ya está. Pero podemos decir que somos una pareja inusual. Ya no solamente liberal, sino inusual. Ojo, liberal no quiere decir su inger. No confundamos que por ahí habrá alguno o alguna que pensará tal. Pero sí que es verdad que estoy teniendo unos días, desde que se fue el viernes, un poquito plof. Por su no presencia y porque cada día se acerca más. Y yo que voy contando siempre los días para, o los días que quedan para el cumpleaños o los días del aniversario. Imaginaros la locura en la que estoy viviendo estos días. Pero insisto, quiero ser positivo siempre. Quiero ser positivo. Y quería hacer este vídeo, igual que hice ayer uno, agradeciendo a Víctor, agradeciendo al Marciano, como se harán llamar, a Alex y a Laura, a todo. También habría que agradecer, por supuesto, a King Hockey, por supuesto. O a Irene, o a Dami, o a David. Y a otra mucha gente, Maribel, Emilio, etc. Pero de ellos tres me quise acordar específicamente por todo lo que hacen a nivel red social. Mi chica, de vez en cuando, por aquí se deja caer. Pero no la conoce nadie. Yo sí que sé quién es, evidentemente. Pero no la conoce nadie. Miento, solamente hay una persona que sabe su nick. Cuando se deja caer. Sea aquí, o sea en YouNow, o sea en Twitch. Solamente hay una persona que conoce su nombre. Laura. Ella es la única que conoce su identidad. Pero... Pero ya digo, cuando uno... Partamos de la base que la perfección no existe. ¿Vale? Partamos de la base que la perfección no existe. Por supuesto, hay que decirlo así. Pero cuando uno conoce la perfección no quiere nada más en la vida. Yo soy inmensamente feliz con ella. ¿Me gustaría más? Me gustaría más. No lo voy a negar. ¿Me gustaría formar una familia con ella? Por supuesto. Ella me dice que a ella también le gustaría. Pero trabajo, dinero... Desgraciadamente todo se va retrasando y ya entramos en una edad en la que he cuidado. Especialmente ella. Porque los hombres tenemos menos problemas, aunque yo tengo mis problemillas. Ya lo sabéis. Pero sinceramente no he puesto el ventilador. Para que no se oiga ruido, ¿no? Porque quería que fuera un vídeo tal y estoy sudando la payola, ¿no? Como decimos por aquí. Pero... Con perdón. Voy a encender el ventilador porque es que si no... Igual con lo que queda de vídeo... Más asfixio. Si os molesta, os pido perdón. Pero os venía diciendo que cuando uno conoce la perfección... Y con esto no quiero decir que ya sea perfecta, pero me gustan hasta sus imperfecciones. No me molestan. Podría convivir con ellas. Pues cuando uno conoce esa perfección en cuanto a compenetración... Voy a poner un ejemplo, ¿no? En español decimos te quiero o te amo, ¿no? Como rango superior te amo, como rango inferior te quiero. En inglés yo creo que es mucho más bonito el rango superior. Está el I love you, el te quiero, te amo, que es lo mismo. Y por encima está el you complete me. Tú me complementas, tú me completas. Me parece fabuloso. Pues eso es lo que hemos conseguido después de que estuviéramos juntos hace muchos años. Y ahora estemos otra vez juntos a nuestra manera, a la manera que libremente hemos decidido y hemos aceptado el uno y el otro. No quiere nada más. Evidentemente eso en el plano personal, en el plano más íntimo y personal. Por supuesto, uno desea que aquí hubiera muchas visualizaciones, que aquí hubiera muchos likes, que hubiera muchos super chats o muchos super stickers o muchos thank yous, muchas gracias. Por supuesto, no lo voy a negar, pero con aquello que se cantaba en la canción ya clásica, que muchos no conoceréis, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Bueno, yo dinero no tengo, aunque mi situación está estabilizada, pero siempre en una cuerda bastante floja y sin colchón debajo y sin red. Pero se ha ido estabilizando, repito, dentro de estar en un rango muy bajo económicamente, pero se ha ido estabilizando. Bueno, salud, en teoría tengo, aunque en estos días la verdad, no, o sea, fíjate, fijaros, he pasado de 38.000, 37.000, 39.000 pasos a 30, 31.000 y no por el calor, sino porque voy comiéndome la cabeza, no voy disfrutando de lo que hago, ¿no? Voy comiéndome la cabeza con la dichosa operación. Y tampoco le tengo a ella aquí para que con sus gafas de sol, no es ciega. Podría serlo, porque para querer a alguien como yo hay que estar un poco ciega. Bueno, igual a estas horas ya está ciega, las flestas del pueblo, pero no. No, yo le digo que siempre va con las gafas de sol de la pantoja y lo tienes, una mirada preciosa. O sea, quítatelas. Y me hace así con las gafas. Y mira así por arriba. ¿Ya me has visto? Pues ya digo, es amor tengo. Insisto que me gustaría más, me gustaría más, no lo voy a negar. Pero eso no me da salud, pero me da tranquilidad. No me da dinero. Pero me da paz. Evidentemente uno sin dinero y con mucho amor no compra en el Mercadona. Salvo Sergio Comi. Sergio Comi ya sabéis su historia en el Mercadona con las señoras. Menudo crack. Menudo crack. Pero es eso, sencillamente. Venía aquí a abrirme un poco, para que me conocierais un poco más, los que no me conozcáis. Para que vierais los pelos que tengo. No en el cuerpo, en el cuerpo no tengo ningún pelo. Soy así. Y no es depilación, es que no tengo pelos. Y para que veáis como sudo. Para eso he venido, simplemente. He venido para... Para también, ya digo, quitarme esa mochila que llevo estos días, que me hace andar así un poco jolobado, que me hace estar un poco tristón, también para lanzarle un mensaje a ella, que te adoro, que te quiero, que te todo. Y a todos vosotros, evidentemente, con el apoyo que me dais. Insisto en que estos días, en los que está empezando la liga, va a haber un poquito de menos vídeos de Valencia, porque también tengo que ir almacenando, para los días que no pueda salir a grabar. Entonces, no os extrañe que haya un vídeo solo al día de Valencia, y a lo mejor el otro sea así, o a lo mejor no haya. Lo dicho. Lo dicho, que... Que... Que sois cojonudos y cojonudas. Que... Que me encanta estar aquí. Porque... Aunque mi fan número uno no esté, mi fan número uno, eh... El señor Blesa, no aparezca. Se autoproclamó fan número uno, la coña la tenemos ya para rato. Pero luego no aparece. Pero... Aparece más mi chica por aquí a escondidas, en un segundo plano discreto, que... Que... Que mi fan número uno. Bueno, aquí en YouTube no lo sé, porque no sabes quién entra o no entra, la verdad, en los directos. Ni sabes quién da like o no. Pero, por ejemplo, en Twitch, que sabes quién entra, o en YouKnow, que sabes quién entra, sí que hay... Se nota la diferencia del fan auténtico o de la fan auténtica. Ramón, que no te molestes. Que a ti también te quiero. Te quiero lejos, ¿vale? Te quiero lejos, pero... Porque te gusta el roce, más que nada, ¿sabes? O sea... Y a mí el roce, hay gente con la que me gusta y hay gente con la que no. Bueno, no te lo tomes esto. Lo he dicho. Que espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejar un like enorme. Espero que te haya gustado a ti, mi niña. Que te he dicho, voy a hacer un vídeo... Dedicado a ti. Pensando un poco. Y además... Para que lo veas... Voy a intentar... No sé si lo voy a lograr. Que dure 15-12. Si es 15-13, lo siento. Adiós.